¡Hola amiguiners! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video hiper mega divertido Este es un experimento de idiomas Para ver si las personas tienen simpatía Hacia mí o si de alguna u otra manera Podemos hacer que nos comunicamos ¿Comunicamos? Comunicarnos sin saber el mismo idioma A ver cómo ellos toman mi pedido, yo hablando en chino Entonces vamos a ver cómo ellos responden Y si me entienden el pedido que yo realizo Y pues bueno, sigamos viendo este video Y si sos nuevo al canal, mucho gusto, mi nombre es Bienvenidos a Coco Chiqui Y sigamos con el video No, 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 no No le dije, ma, pero te agradezco mucho si lo haces, eh Amigos, entonces voy a ir al drive-thru con mi madre Y vamos a hablar en chino Tengo mucho miedo, no voy a llevar los pompones Pues para que me respeten Y sientan que estoy hablando en serio, eh Está oscuro Porque alguien se cagó ahí Alguien se cagó en mi carro No lo sé Nos vemos en unos segundos Ya, amigos, estoy muy nerviosa Ya estamos aquí en el drive-thru Oh, no, tengo que hablar chino Ma, tengo nervios Ma, pero tiene que grabar que me vean O 103окiles ¿5 huevos, bol ? 15 huevos ¿5 huevos? 先生IC itsên genial Hola, muy buenas tardes ¿No? ¿Pueden dar 5 huevos, bol para la espada? ¿Puedo ir a mi caseta? 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 No Es un niño que me ha hecho 5 verdes huesos No puedo hacer eso No hay ni idea qué decir 5 verdes huesos ¿Por qué tan tan enero? No me voy a entrar y no me voy a ir ¿Qué? ¿No puedo? Tiene que ir No puedo hablar de los idiomas No puedo hablar de los idiomas ¿Verdad? ¿Quién es que le llamó un chino de un hombre que me dice? ¿Quién es el siguiente venta? ¿Quién es que me quiero ver? Ah, bueno Gracias Más, no quiero guardar la cámara, porque luego no me viene y me traigo Pero así como escondido Pero así como escondido ¿Cuándo me ayudó? ¿Puedo 5000 hong kóo pago? ¿Creo 5 hong kóo pago? No hablamos en inglés. No hablamos en inglés. ¿Cuándo es en español? ¿Esto es en español? ¿5 hong kóo pago? ¿Samborguesa? ¿Es que es chico, chico? ¿Qué es chico? ¿Como chico, chico, chico? ¿Como chico, chico? ¿Ey... ¿Como haré su burguesa? ¿5 hong kóo? ¿5 hong kóo? es así es así $3,450 cuánto $3,450 $3,450 ¿Puedo ir? Aquí ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero? Man tactical ¿De qué te he sumido? Cuémos no том forme ¿Docantos no ent CIA D framing Sí, no ent Schlusserlo ese producto ¿Por qué? Cuando tú prepa�� quince ¿Por qué está Marciosa? ¿Nos tenemos que tomada co Squivlette? ¿Deancer Uma tíasotage? ¿Bueno? ¿ obeseasmotividades? ¿Cuida christ? ¿Cuál es usted? ¿Pero? ¿Pandante? ¿Se o.Вiste ¿Vie que? No, 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 no. ¿Han ten chido un menje? ¿Un men? No, han ten chido un menje con menje. Y hoy ha dicho... ¡Ah, que te diga lo que han hecho! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Bye, bye! Bueno amigos, ahorita estamos aquí en KFS, vamos a ver si la persona nos entiende. Bienvenida a KFC, con tiens, toma la orden. Eh, ¿no? ¿Yo quiero un pozo? ¿Yo quiero un pozo? ¿Yo quiero un pozo? ¿Vale? ¿Yo quiero un pozo? ¿Buenas tardes? ¿No? ¿No? ¿Yo quiero un pozo? ¿Puedo ayudarte? ¿Yo quiero un pozo? ¿Eso es黄色? ¿No? ¿Qué? ¿Quién sabe lo que dice? ¿No? ¿Yo quiero un pozo? ¿Me, pero, ¿es un pozo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no hablo inglés, no hablo español, solo chino. Bueno, nos vemos. Y bueno, amigos, es el siguiente día. Como pueden ver, un nuevo outfit por aquí. Y pues, ahorita estoy al frente de Taco Bell. Vamos a ir a hablarles en chino. Esta vez voy a hablar en mandarín. Porque así puedo practicar mi mandarín. En los clips pasados estaba hablando en cantonés. Que es el idioma que hablo con mis padres normalmente. Pero tengo que practicar mi mandarín. Sabes que el mandarín es el idioma oficial de China. Entonces pues, ¡开始了! Estamos en Tagovel de atrás, no, es mejor dicho. Tagovel de atrás, no, hay gente que ahuera hay que comer. Hay gente que comprar un compagno que se compra. Que esto me gustaría, pues, ¿qué me gustaría comer? No, no, no! Tenemos que comer los compagno que no pueden comer porque unos précieaux. No puedo comer, no puedo comer. Por lo tanto, me voy a comprar. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar. 1, 2, 3. Ah, ¿no? ¿no? ¿puedo pedir una carne? ¿婆? ¿Halo? ¿ Oppos Pr movementos? ¿Puedo pedir una carne? No entiendo. ¿Puedo pedir una carne. ¿No? ¿Puedo pedir? Si, me gusta a la frente, y acá te aşkamos la orden, ¿no? ¿No? ¿ horere? ¿Quieres que me lleva a la frente? Yodess Want me. Le pregunté que si quiere que yo vaya Hay un carro al frente mío Ustedes escucharon a las personas riendose Tienen que me hacía Tienes que me hacía No entiendo Ahora está en la carrera de la carrera Está en el mercado Como es una mujer o una mujer No sé Bien Está en la carrera Oh, mira, esto es muy lindo Yo les voy a ver ¿Vale? 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 Que nos Следó ¿Vale? ¿Vale? Que nos busca Story Dörung D�ah Kauf晚上 ¿Vale? ¿Vale?! ¿Vale? 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 Puedo una mano de la mano de la mano ¿Puedo una mano de la mano de la mano? ¿Puedo una mano de la mano? Puedo una mano de la mano ¿Puedo una mano de la mano? Nada más más Dos mujeres en el Спасибо se le dijo llena Es como la madre ¿Hala? ¿Hola? ¿Hola? ¿Eres...? ¿A que fue la mano? ¿Quién? ¿Puedes usar traducción? Posso usar traducción. traducción ¿puedes? no, ¿de qué? uno, todo uno, está bien, solo uno ¿no más? 6.90, gracias ¿cómo es esto? ¿cuánto? pobre, pobre, vas a echar la otra que la que exige es una ¿no te darás billetes de mil? ¿ya le consigo? voy a poner gracias 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 son un amor y amigos estamos de vuelta estoy parqueada y pues quiero decirles que aquí tengo mi taco que me dieron pedí el taco supreme aquí está frío me siento frío yo creo que es por la noticia ya me dio factura, ¿verdad? debo destacar la amabilidad de las personas de Taco Bell de ese Taco Bell esta es mi segunda vez que vengo que queda en Moravia la muchacha que me atendió super super hiper mega linda y amable como que trató de atenderme mostrándome el menú y que yo dijera cuál era el que yo quería y que usara el traductor super mega bien porque como ustedes vieron cuando fui a McDonald's la muchacha solo no me respondía como por mucho tiempo no hablaba por mucho tiempo y después es como pase adelante entonces ya yo pase adelante y ella no me yo supongo que en McDonald's no hay como el menú como lo tienen en Taco Bell o sí todos esos restaurantes de comida rápida debería tener supongo yo pero entonces ella es como no entiendo como ustedes vieron pues yo siento que más bien las personas de Taco Bell y de KFC como que se empeñaron en saber cuál era mi orden y entonces agradezco mucho eso porque por ejemplo si hay personas que vienen del exterior a comprar y no saben hablar el idioma van a un drive-thru ¿cómo te van a atender? de esta misma manera o usando el traductor yo siento que esto ha sido una excelente experiencia y bueno amigos ahorita estoy aquí al frente de Burger King y vamos a pedir que me estoy muriendo de calor pasen señores pasen vamos a pedir yo creo que hay ¿verdad? esperemos que Burger King tenga buenas tardes bienvenido cuando gustó ordeno buenas podía pedir esper un momento que él sabía que él se mierda ¿y qué chas chas chas? ¿no? ¿y qué chas chas? ¿no? perdón ¿y qué chas chas chas? ¿te gusta más? ¿te gusta más? ¿y aquí la yo? la muchacha salió buenas ¿no? ¿qué chas chas? ¿no? 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 ¿sí? ¿Una o dos? $7.50 Sí, las pequeñitas Ok ¿Poteiros? ¿Los que busca usted? ¿Los poteros? Papas, las papas ¿Qué? El chicken No, este es... Sí, las papas Sí, este puede $7.50 Papas pequeñas ¿Tienes una imagen? Sí ¿Foto? Sí, vamos a ver ¿De lo que quieres? Sí Este Ok, papas, ¿Poteiros? ¿Pequeñas? Sí, es pequeño Ok Sí Sí Por acá tienes Ah, gracias O sea, es que yo sí puedo entender el inglés Sí, no, yo también lo hago Gracias Bye, bye Buber King, wow Demasiado lindas personas Gracias Muchas gracias Muy feliz Y espero que les guste este video Y si quieren una segunda parte Dale like al videíto, por favor Y comentame abajo que quieres una segunda parte Y así voy a otros restaurantes también para saber y ver cómo ellos nos atenderán hablando otro idioma Es muy importante la comunicación La comunicación lo es todo Si uno no se comunica bien, otra persona puede entender otra cosa y así, ¿verdad? Entonces es muy, entonces es primordial la comunicación Y bueno, ahorita vamos a encontrar una persona a quien darle el taquito No, no está la factura Pero pues bueno, nos vamos Amigos, voy a regalarle las papas a este señor Papas y el taco Hola, es que compré esto pero no me lo voy a comer, no le ha tocado, se lo regalo Papas y un taco Está bien, gracias Hasta luego Amigos, ya vieron, le regalé la comida del señor que vende Ahí está, creo Para que sepan, ahorita estoy en un semáforo El semáforo está en rojo Bueno, eso se siente súper bien como dar a personas que de verdad lo necesitan Y es que de verdad necesitan la comida O personas que han trabajado todo el día y no han comido O no tienen como un buen horario para comer Y amigos, he vuelto a casa, la verdad es que no me esperaba eso Bueno, en realidad de ningún restaurante de comida rápida que me haya atendido bien Por no saber hablar el idioma Ustedes vieron que al inicio yo estaba hablando en español Yo, oh buenas, me das Y ellos como, no, no, tengo que hablar en chino, chiquito, tengo que hablar en chino No sé que iba a pedir, seguro iba a pedir Como, me das lo mismo que la persona a tu enfrente O algo así, no sé, está hablando español, yo espero que no me hayan escuchado Si me escucharon, no sé Me gustó esta experiencia de hacer este tipo de videos Me gustó bastante porque así aprendí Como las personas pueden tener paciencia hacia uno Y como la otra persona puede tener simpatía hacia vos por no saber el idioma Entonces la muchacha que me atendió súper hiper mega linda Otra vez puedo decir esta palabra miles de veces en este video Conta cuántas veces lo dije Las personas que estaban ahí en el Burger King De verdad tienen una atención increíble Le daría más que un 100 Y como ustedes vieron y escucharon Bueno, habían en realidad dos muchachas que estaban ahí atendiéndome Una decía como, papas Y yo, yo le mostraba el protector de celular que yo tenía que era amarillo Entonces yo dije como, este amarillo Y así delgado y... Le hacía así Entonces ella es como, chicken fries O luego decía, papas Y la otra muchacha era como, papas Había una muchacha que decía como, sí, yo creo que es eso, papas Entonces la otra muchacha es como, está segura Que eso es lo que ella quiere Entonces es como, voy a preguntarle de nuevo Y la otra muchacha me preguntó Y es como, tiene una imagen que me muestra en el celular Y ella es como, sí Yo puse como, chashu tiao en Google Le mostré la imagen Y es como, ah sí, papas, es papas Entonces me empezó a cobrar Y el muchacho me entregó la comida Y es como, muchas gracias Y yo, sí, sí, bla, bla Que este video me ha hecho súper, hiper, mega emocionada Me ha emocionado el día Me ha mejorado el mood Y bueno amigos, muchas gracias por ver este video hasta aquí Te mando un besote y un abrazo Muchas gracias por tu repollo Por todos los comentarios lindos que me has puesto Y también, no te olvides de seguirme en mi Instagram Que está apareciendo en pantalla Y comentame este emoji en mi última foto de Instagram Para que te mande saluditos Y hablando de saluditos, quiero mandarle saludos a esta personita Que está apareciendo aquí por YouTube Por ser la primera persona en comentar en mi video Apenas yo lo posteo Por activar la campanita de notificaciones Y también un saludito a esta persona que está apareciendo en pantalla Que es de Instagram Muchas gracias por comentarme en mi última fotito de Instagram Y si llegaste hasta esta parte del video Por favor, comentame taco Entonces yo ahí voy a saber que vos sos una de las personas Que ve el video hasta la parte final Y bueno amigos, ya saben, no es que estás triste ¿Por qué? Porque en Vita solo hay una, eh? Así que vívelo, 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 vívelo Hola amiguinés, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video hiper mega... Pues divertido Jajaja